En el caso específico de los Nahuales mexicanos, se ha documentado abundante información de la transformación, y transmutación de la forma humana en otras formas más elevadas, etéreas, sutiles, o formas más burdas, o sea, zoomórficas. Todo esto ha motivado al imaginario colectivo a crear relatos alejados de la realidad, porque están fundamentados en el miedo, y en la superstición de las creencias medievales. No obstante, desde la cosmovisión tolteca, las transformaciones eran simples manifestaciones de la maestría en el dominio del cuerpo, y del riguroso entrenamiento emanado de las escuelas oficiales de la Náhuac. Iniciemos por definir el significado del concepto Nahual. Se deriva de Nahuali, y refiere la naturaleza secreta, misteriosa, oculta. Es decir, nuestro ser interior. En el Códice Florentino se resumen las características del vocablo de la manera siguiente. El Nahuali, es sabio, consejero, depositario de conocimientos, sobrehumano, respetado, reverenciado, no puede ser burlado, no se le puede hacer daño, no hay levantamiento frente a él. El buen Nahuali es depositario de algo, hay algo en su intimidad. Es conservador de las cosas, observador. Observa, conserva, auxilia. A nadie perjudica. Como pudimos percatarnos, la definición hace alusión al Nahual, como un depositario de algo. Poseedor de un conocimiento superior. El papel que los Nahuales desempeñaban en el México antiguo era esencial, pues eran ellos la casta pensante, los sabios poseedores del Nahuali, de la mística y del conocimiento de mundos superiores, de los mundos espirituales, los que están más allá de la muerte y del plano material. Eran sabios iniciados en las escuelas del conocimiento secreto, y se entregaban por entero a penetrar en los intrincados misterios de la vida.